Diseñame que quiero hacer todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quimeras y tu felicidad Diseñame los besos que sellan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame, alárgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo lo necesito más de nada Si tu luz va junto a mí Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame, alárgame las alas Respeta solamente el corazón Que allí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame N咏 ¡Feljame! Sí Baixa y pasas Gracias.